¿Qué tipo es el Rompe España? Pues hombre, tengo mis dudas en algunas de las tres corrientes. Bastante gordas, bastante gordas. Quien vaya con Podemos rompe España. Quien firma un pacto con Podemos rompe España. Y paje firmando con Podemos rompe España. Porque no ayuda en nada, no ayuda en nada. Se lo digo de sentimiento. Ahora le estoy hablando de sentimiento. Quien pacta con radicales y con quien está apostando por la ruptura de España, que no es ninguna broma, que no es ninguna broma, que está contribuyendo a romper España. Tan sencillo como es. Y se lo digo de corazón, no se lo digo desde un ámbito político.